El viento de la pampa aún soplaba en mi mente, y las risas de los muertos seguían resonando como un eco lejano mientras me dirigía al encuentro con mi siguiente entrevistado. Esta vez la aplicación más allá me guiaba hacia Esteban Echeverría, el escritor que había plantado las semillas del romanticismo y del pensamiento social en la literatura argentina. Estaba aún en Argentina, un país que parecía tener más que ofrecerme en este viaje al otro lado de la vida. Sin embargo, un peso diferente se alojaba en mi pecho. Había recibido varios mensajes de mi hermano durante los últimos días, más de lo habitual, y su tono se había vuelto cada vez más urgente. Decidí llamarlo antes de seguir adelante, sabiendo que las noticias no serían buenas. —¿Cómo va todo? —pregunté en cuanto respondió, mi voz tensa de anticipación. —No muy bien —admitió mi hermano, y pude imaginarlo pasando una mano cansada por su rostro. —Mamá está peor. La fiebre no baja y está muy débil. Los doctores dicen que ya hay poco que hacer. Las palabras se sintieron como un golpe directo al estómago. Sabía que mamá estaba empeorando, pero escuchar lo de mi hermano, tan crudo y sin filtros, hacía que la realidad se volviera ineludible. —Voy a volver pronto —dije, aunque sabíamos que era una promesa que quizás no podría cumplir a tiempo. Solo necesito hacer esto, una última entrevista. Mi hermano suspiró al otro lado de la línea y hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. —Lo sé, lo sé —dijo, su tono más calmado que en las veces anteriores. —Mira, no te estoy juzgando, ¿vale? Sé que esto es importante para ti, que de alguna forma necesitas hacerlo. —Pero solo es difícil, ¿sabes? Estar aquí viéndola apagarse y no poder hacer nada. —Lo sé —respondí, sintiendo como la culpa se enroscaba en mi interior. Ojalá pudiera estar allí también. —Pero… —Pero tú estás donde sientes que debes estar —terminó él por mí. —Lo entiendo, o al menos estoy intentando entenderlo. Solo prométeme una cosa. —Lo que sea —dije rápidamente—. Cuando termines con todo esto, vuelve. No importa cómo estén las cosas, simplemente vuelve. Tragué saliva notando la seriedad de su petición. —Te lo prometo —dije con el corazón encogido. Solo esta última entrevista con Echeverría y vuelvo. —Está bien —aceptó—, aunque su voz se notaba cansada, derrotada. —Te mantendré informado de todo. Y, bueno, tú haces lo que tengas que hacer. Solo no tardes demasiado, ¿sí? —No tardaré —aseguré—, aunque sabía que las palabras eran solo un consuelo a medias. —Cuídate y cuida de mamá. —Lo haré —respondió— y nos despedimos. —Colgué—, pero el peso en mi pecho no desapareció. Sabía que esta obsesión mía con más allá me estaba llevando lejos de lo realmente importante, pero no podía parar. No todavía. Había algo en estos encuentros con los muertos, una verdad que necesitaba descubrir, quizás incluso para entender algo sobre la vida misma. La aplicación me indicó el camino hacia el lugar donde Echeverría esperaba. Era una estancia vieja, abandonada, donde las sombras se extendían como manos largas sobre los campos oscuros. La casa se alzaba como un monumento al pasado, con sus paredes desmoronadas y ventanas vacías, mirándome como ojos huecos. El ambiente tenía algo de tétrico, pero también de serenidad, como si el lugar aceptara su destino con la resignación de quien ha vivido demasiadas vidas. Toqué la pantalla para activar el contacto y el aire se volvió denso a mi alrededor. La penumbra pareció cobrar vida, las sombras arrastrándose por las paredes y el suelo, y el susurro del viento se mezcló con voces que venían de ninguna parte y de todas partes a la vez. Esteban Echeverría apareció en el umbral de la casa, su figura alta y delgada destacando en la oscuridad. Tenía la mirada de un soñador, de alguien que había mirado al mundo y visto más de lo que otros podían ver. Había algo etéreo en él, una presencia que parecía estar a un paso entre la realidad y la fantasía. —¡Audio lecturas! —dijo, su voz tranquila como el susurro de las hojas movidas por el viento. —¿Has venido a verme? —Sí —respondí, tratando de mantener mi voz firme. —He venido a hablar contigo, sobre lo que fuiste, lo que dejaste. Echeverría sintió lentamente como si ya supiera lo que iba a decir. —La vida es un río —dijo, mirando a lo lejos, más allá de las sombras que nos rodeaban. Fluimos, cambiamos y finalmente nos encontramos con el mar. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo y hojas secas alrededor nuestro. En el aire podía sentir la presencia de otros muertos, los murmullos y risas apagadas que venían desde el fondo de la casa. Había algo en la atmósfera que sugería un baile, una danza silenciosa de almas que se movían entre la vida y la muerte. Antes de empezar, dije, sintiendo la urgencia en mi pecho, quiero saber algo. ¿Qué es lo que más recuerdas de la vida? Echeverría sonrió, una sonrisa triste pero llena de comprensión. —El amor, siempre el amor —respondió. —Las pasiones, las luchas, todo lo que hacemos por sentirnos vivos, aunque sea solo por un instante. El viento susurró a nuestro alrededor y las sombras parecieron inclinarse, como si estuvieran escuchando atentamente. Sabía que la entrevista con Esteban Echeverría iba a ser diferente, profunda de una manera que no había anticipado. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros y la luna derramaba su luz pálida sobre la estancia, me preparé para adentrarme en las palabras y pensamientos de un hombre que había visto el mundo con otros ojos. La entrevista estaba a punto de comenzar y en algún lugar a lo lejos sentí el eco de mi hermano y mi madre, recordándome que aún había tiempo, que aún había vida por vivir. —Descubre Ecto-Nix, refresca tu eternidad, bebida energizante para espíritus. Ecto-Nix, revitaliza a tu ser querido fallecido con sabores que trascienden el plano terrenal. Oferta, llévatelo a doce meses sin treces. En el centro de una habitación envuelta en brumas tenues, las sombras se mueven con una calidad casi líquida, desdibujando las fronteras entre lo real y lo sobrenatural. El espacio, aunque cerrado, parece extenderse infinitamente en todas las direcciones. Un ligero eco acompaña cada palabra como si el aire mismo estuviera impregnado de memorias antiguas. La luz difusa y azulada ilumina la figura de Esteban Echeverría, que parece flotar ligeramente sobre el suelo, su presencia tan palpable como etérea. Con una voz que parece venir de todas partes a la vez, buen día. Es un placer inmenso poder trascender el tiempo y el espacio para compartir mi historia contigo y con tus audiolectores y audiolectoras. Mi vida comenzó en Buenos Aires un 2 de septiembre de 1805 en una familia bien arraigada en las dinámicas del comercio y la política de entonces, lo que me brindó la oportunidad de recibir una educación privilegiada desde mi niñez. ¡Qué increíble es poder escucharte así, Esteban! Por favor, contame más sobre tu familia y cómo fue crecer en ese ambiente. Su imagen parpadea ligeramente con cada recuerdo evocado como si las memorias le dieran forma. Desde luego, mi padre, José Domingo Echeverría, era un hombre de negocios próspero y mi madre, María Espinosa, dedicaba su vida al bienestar de nosotros, sus hijos. Nuestro hogar era un bastión de educación y valores morales, fundamentos que me han definido profundamente, con un suspiro que parece mover las mismas brumas. Desafortunadamente, la muerte de mi padre, cuando yo era aún muy joven, alteró drásticamente nuestro bienestar económico y emocional. Debe haber sido un desafío enorme enfrentar eso. ¿Cómo influenció esa pérdida tu educación y tus años de formación? Mi madre fue mi roca en esos tiempos turbulentos. Aseguró que continuara con mis estudios en el Colegio de la Unión del Sud y posteriormente logró que viajara a Europa, donde mi horizonte se expandió enormemente. Esa travesía por Europa debió haber sido reveladora. ¿Qué ciudades visitaste y cuál te impactó más? Recorrí varias, pero París, con su efervescencia cultural y sus debates intelectuales, me transformó. Allí me sumergí en la literatura, el arte y la filosofía y me encontré en el corazón de círculos de pensadores que debatían el destino de nuestras sociedades. Y al volver a Buenos Aires, ¿cómo fue adaptar todo lo que habías aprendido a tu realidad local? Fue un proceso complejo. Buenos Aires contrastaba mucho con París, pero estaba decidido a aplicar mis nuevas perspectivas para enriquecer el tejido cultural y político de mi país. El aire cargado de una esencia casi mística hace que cada palabra resuene con un eco que trasciende el tiempo. Esteban, parece que siempre estuviste muy adelantado a tu tiempo. ¿Cómo manejabas las diferencias de pensamiento con tus contemporáneos? No siempre fue fácil. A menudo me encontré en desacuerdo con las normas y las políticas locales, lo que me llevó a formar parte de grupos que buscaban reformas. Mi vida se convirtió en un constante equilibrio entre mis ideales y la realidad política y social de Argentina. Un camino realmente admirable. ¿Podrías compartir más sobre tus actividades en esos grupos reformistas? Con mucho gusto. Uno de los grupos más significativos en los que participé fue la Asociación de Mayo, inspirada en los ideales de libertad y progreso que tanto admiraba de Europa. A través de este grupo pude expresar y difundir mis ideas reformistas, abogando por un cambio social y político en Argentina. Eso suena como un esfuerzo monumental. ¿Qué tipo de actividades realizaban dentro de la Asociación de Mayo? Nos dedicábamos a organizar reuniones, discusiones y conferencias donde se debatían temas de gran importancia social y política. También escribíamos y distribuíamos panfletos y otros materiales que promovían nuestra visión de una Argentina más justa y equitativa. Mientras la conversación fluye, la habitación, bañada en una luz suave y fluctuante que parece emanar de las propias paredes, crea un ambiente aún más inmersivo. Las sombras alargadas y el aire cargado de un aroma a tiempo y memoria hacen que cada palabra parezca resonar a través de las eras. La presencia de Esteban Echeverría se siente aún más intensa, como si estuviera allí físicamente, sentado frente a audiolecturas en este puente entre dos mundos. Y en el aspecto personal, ¿cómo balanceabas tu vida con estas intensas actividades políticas y sociales? No era sencillo. Mi vida personal a menudo quedaba en segundo plano frente a mis compromisos con la asociación y mis ideales. Sin embargo, siempre conté con el apoyo de amigos cercanos y compañeros que compartían mis convicciones. Entiendo. Hablando de amigos y compañeros, ¿hubo alguna figura en particular que influyera profundamente en tu trayectoria? Definitivamente, Juan Bautista Alberdi fue una de esas figuras. Nuestra amistad y colaboración fueron cruciales. Compartíamos una visión común para el futuro de Argentina, aunque no siempre estuvimos de acuerdo en todos los detalles. Su perpicacia y su crítica constructiva fueron esenciales para mi crecimiento intelectual. Es emocionante ver cómo las relaciones pueden moldear nuestras vidas y carreras. ¿Qué otros desafíos enfrentaste en tu lucha por reformas? Los desafíos eran constantes, desde la censura hasta la oposición directa de sectores conservadores. Cada paso adelante requería una lucha, pero lo más difícil era mantener la esperanza y el enfoque en medio de la adversidad y la lentitud del cambio. Es admirable tu perseverancia, Esteban. ¿Cómo te mantuviste motivado durante esos tiempos difíciles? Mi motivación venía de creer firmemente en la necesidad de un cambio. Además, los pequeños logros y el apoyo de la comunidad que veía y valoraba nuestro esfuerzo me daban fuerzas para continuar. ¿Tus experiencias realmente resaltaban la importancia de la resiliencia y la visión a largo plazo? A medida que avanzabas en tu carrera, ¿cómo viste cambiar a Argentina debido a tus esfuerzos y los de tus contemporáneos? Vi cambios, aunque más lentos de lo que hubiera deseado, pero cada cambio, por pequeño que fuera, era un paso hacia la Argentina que soñábamos, y eso, a su modo, era una victoria. La conversación se desarrolla en una atmósfera cargada de una melancolía suave y resplandeciente. Las paredes, cubiertas de un velo de niebla azulada, parecen susurrar historias pasadas mientras se escuchan. La luz tenue de las velas arroja un brillo fantasmal sobre Esteban Echeverría, cuya presencia se siente más intensa en el crepúsculo de esta conexión sobrenatural. Esteban, ¿realmente has dedicado tu vida a la búsqueda de un futuro mejor para todos? ¿Podrías contarnos sobre los últimos años de tu vida y cómo reflexionas sobre tu legado? Por supuesto. Los últimos años de mi vida fueron tanto reflexivos como desafiantes. Me retiré parcialmente de la vida pública debido a problemas de salud, pero continué escribiendo y pensando en cómo podríamos seguir adelante hacia un país más progresista. Eso suena como un retiro activo, aún comprometido con tus ideales. ¿Cómo te afectaron esos problemas de salud en tu día a día? Mis problemas de salud me limitaron físicamente, pero mi mente seguía activa. Pasé mucho tiempo en correspondencia con amigos y colegas, discutiendo y planeando futuras iniciativas. También me dediqué a la lectura, que siempre fue una de mis grandes pasiones. Me alegra saber que pudiste continuar con tu pasión por la lectura y el pensamiento. ¿Hubo algún pensamiento o idea particular que quisieras haber visto realizado en esos últimos años? Sí. Siempre tuve la esperanza de ver una educación más accesible y de calidad para todos los argentinos, sin importar su origen o estatus social. Creía que la educación era la clave para el verdadero progreso y la emancipación de nuestro pueblo. Mientras la conversación avanza, la sala ya sumergida en un halo de tranquilidad parece desvanecerse en los bordes, como si la realidad se desdibujara poco a poco. Las velas arrojan destellos que iluminan el rostro de Esteban Echeverría y cada parpadeo refuerza la impresión de que estamos en un espacio no solo físico, sino también temporal y espiritual. Una visión verdaderamente noble. En cuanto a tu legado, ¿cómo te gustaría ser recordado por las futuras generaciones? Me gustaría ser recordado como alguien que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por sus ideales. Alguien que creía en la justicia, la igualdad y la educación como pilares para construir una sociedad mejor. Esteban, tus palabras son un testimonio poderoso de tu vida y tu compromiso. Ahora que hemos llegado al final de tu vida, ¿hay alguna reflexión final que te gustaría compartir con nosotros antes de cambiar de tema? Solo quisiera decir que, aunque no todos los sueños se cumplen en la vida de una persona, lo importante es seguir soñando y trabajando hacia esos sueños. La lucha por un mundo mejor nunca termina y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esa lucha. Llegaron los fantofil, cose el espacio-tiempo, hilo y aguja para fantasmas. Fantofil, el kit de costura para reparar desgarros en el aura espectral. 100% inmaterial. Oferta, compra uno, el segundo a mitad de precio. La conversación continuaba en un espacio misterioso casi atemporal, donde el presente y el pasado parecían entrelazarse de manera etérea. Nos encontrábamos en una sala envuelta en sombras que se alargaban interminablemente, cada una añadiendo a la atmósfera un aire tétrico que se podía casi tocar. Un suave murmullo que parecía emanar del más allá acompañaba cada palabra que pronunciábamos, intensificando la sensación de estar suspendidos en un limbo entre lo terrenal y lo espectral. En este entorno sobrenatural, la figura de Esteban Echeverría se hacía cada vez más clara y definida, como si emergiera de la misma neblina del olvido para compartir su legado. Su presencia, aunque etérea, imponía un aire de solemnidad y sabiduría, evocando la profunda resonancia de sus obras y pensamientos. Este lugar, imbuido de un aura de misterio y antigüedad, era el escenario perfecto para escuchar la voz de alguien cuya vida y obra habían trascendido el tiempo, permitiendo que los ecos de su pasado literario siguieran inspirando y desafiando a las nuevas generaciones. Esteban, has dejado un legado literario importante. Hablemos ahora de tus obras. ¿Podrías empezar contándonos sobre El Matadero? Por supuesto. El Matadero es una de mis obras más conocidas y también una de las más polémicas, aunque es una ficción, está basada en hechos reales y sirve como una crítica feroz a la dictadura de Juan Manuel de Rosas. La historia se desarrolla en un matadero de Buenos Aires, y a través de su narrativa expongo la brutalidad y el autoritarismo del régimen rosista. Una obra verdaderamente impactante, y en términos de estilo, ¿cómo abordaste la escritura de El Matadero? Opté por un estilo directo y crudo para reflejar la violencia y la opresión que se vivía en ese tiempo. Quería que los lectores sintieran la angustia y el horror que causaba el régimen, y al mismo tiempo que reflexionaran sobre la importancia de la libertad y la justicia. Sin duda, una obra que invita a la reflexión. El Matadero de Esteban Echeverría es una obra literaria argentina escrita entre 1838 y 1840, aunque no fue publicada hasta 1871, después de la muerte del autor. Este texto es considerado uno de los primeros ejemplos del realismo social en la literatura hispanoamericana, y es a menudo interpretado como una crítica a la dictadura de Juan Manuel de Rosas, aunque nunca menciona su nombre directamente. La historia está ambientada durante el régimen de Rosas en la época de Cuaresma, en un periodo de gran inundación en Buenos Aires. El relato comienza describiendo El Matadero, un lugar ubicado en las afueras de la ciudad donde se sacrifican animales para consumo público. Este espacio, lleno de violencia y brutalidad, sirve como metáfora del gobierno de Rosas y su tratamiento hacia los ciudadanos. La trama se centra en un toro que escapa del matadero, creando caos y destrucción. Los matarifes o carniceros y el resto del personal del matadero intentan capturarlo con gran crueldad, mostrando la barbarie y el salvajismo con el que operan. Finalmente, el toro es atrapado y sacrificado de manera extremadamente brutal. El clímax de la historia ocurre con la llegada de un joven unitario, opositor al régimen federal de Rosas, que pasa por el matadero. El joven es detenido por su afecto y vestimenta, acusado de ser un enemigo político. A pesar de sus intentos de defenderse y declarar su inocencia, es sometido a torturas y finalmente asesinado por los matarifes, quienes justifican sus acciones en nombre de la autoridad y la moral pública. El matadero no solo critica la dictadura y la violencia del régimen rosista, sino que también expone las profundas divisiones sociales y políticas de la Argentina de esa época. La obra utiliza el simbolismo y la exageración para destacar la corrupción y la degeneración moral bajo rosas, pintando un cuadro sombrío de la sociedad argentina controlada por el terror. Aquí está Phantom Hat, estilo más allá de la vida, sombreros para espíritu. Phantom Hat, sombreros de moda que solo los muertos pueden lucir. Oferta, acrédito con facilidades increíbles. La atmósfera se intensifica con un aire de resistencia y supervivencia, casi como si el espíritu del vasto y desolado paisaje de las pampas argentinas se materializara en el más allá. El eco de vientos lejanos susurra a través del espacio, llevando consigo el aroma de la tierra y el espíritu indomable de quienes luchan por su libertad en un mundo que los desafía cada paso. Pasemos ahora a otra de tus grandes obras, La Cautiva. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ella? La Cautiva es un poema narrativo que forma parte de mi libro Rimas. La historia sigue a María y su esposo, Brian, quienes son capturados por indígenas en las pampas argentinas. A través de sus desafíos y sufrimientos, exploro temas como el amor, la libertad y la lucha por la supervivencia. Es interesante cómo utilizas diferentes géneros literarios para expresar tus ideas. ¿Qué te inspiró a escribir La Cautiva? Me inspiré en la vastedad y la belleza de las pampas, pero también en las historias de cautivos que eran comunes en esa época. Quería explorar la interacción entre los colonos y los indígenas y al mismo tiempo destacar la resistencia y el espíritu humano frente a adversidades extremas. La Cautiva es un poema narrativo escrito por Esteban Echeverría, incluido en su colección Rimas de 1837. Es considerado uno de los primeros ejemplos de la literatura romántica en Argentina y aborda temas como el amor, la libertad y el paisaje argentino, así como la lucha entre civilización y barbarie. El poema cuenta la historia de María y su esposo Brian, una pareja que es capturada por un grupo de indígenas durante uno de los conflictos fronterizos en las pampas argentinas. La obra se desarrolla en siete cantos, cada uno explorando diferentes aspectos de su captura, sufrimiento y el deseo de libertad. Canto 1. El festín. El poema comienza describiendo la naturaleza y luego se centra en un festín de indígenas en La Pampa, donde María y Brian son prisioneros. Canto 2. La noche. Durante la noche, mientras los indígenas celebran, María y Brian planean su fuga, motivados por el deseo de volver a su hogar y la esperanza de una vida libre. Canto 3. La fuga. La pareja logra escapar aprovechando la oscuridad y el descuido de sus captores. Emprenden un viaje agotador a través del desierto en busca de seguridad. Canto 4. El oasis. Exhaustos y desesperados, María y Brian encuentran un oasis donde pueden descansar. Sin embargo, su paz se freve ya que temen ser perseguidos y recapturados. Canto 5. El mediodía. Mientras descansan en el oasis, son atacados por una serpiente, pero Brian logra matarla. La pareja aprovecha para reponer fuerzas y continuar su huida. Canto 6. El incendio. Cuando se reanuda la persecución, un incendio forestal provocado por los indígenas para capturarlos, los rodea, pero logran escapar milagrosamente. Canto 7. El éxodo. Finalmente, la pareja alcanza un territorio seguro. Sin embargo, la obra termina con una nota trágica, ya que Brian muere debido a las heridas y el agotamiento, dejando a María viuda y sola en la vastedad de la pampa. La cautiva es un relato de supervivencia y resistencia contra la adversidad, y utiliza el paisaje argentino como un personaje más, reflejando tanto su belleza como su brutalidad. El poema es también una crítica a la violencia y la degradación moral, así como una reflexión sobre el concepto de civilización frente a la barbarie. Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du. Conoce Ghostbed. Duerme como muerto. Cama flotante para tumbas. Ghostbed, una cama que flota sobre la tumba, ofreciendo descanso eterno en el aire. Oferta. 50% de descuento este fin de semana. Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du. A medida que la conversación se adentra más en el legado literario de Esteban Echeverría, nuestro entorno se transforma en una biblioteca antigua repleta de volúmenes polvorientos y pergaminos que parecen contener los secretos de eras pasadas. Cada libro en los estantes irradia un aura de misterio y sabiduría creando una atmósfera de reverencia académica que es perfecta para discutir la profundidad y el impacto de las obras de Echeverría. Las sombras danzan suavemente en las paredes mientras una luz tenue ilumina la figura de Echeverría, haciéndolo parecer casi como un espíritu del pasado dispuesto a compartir sus pensamientos más íntimos. Realmente tus obras no solo entretienen, sino que también educan y hacen pensar. ¿Hay alguna otra obra sobre la que te gustaría hablar? Esteban, sigamos explorando tu legado literario. Hablemos de tus rimas. ¿Podrías contarnos más sobre esta colección? Claro, Rimas es una colección de poemas que escribí con la intención de explorar distintos aspectos del corazón humano y la naturaleza. Los poemas abarcan desde el amor y la belleza hasta la muerte y el desengaño. Cada uno busca conmover al lector, invitándolo a reflexionar sobre sus propias experiencias y emociones. Es una obra que parece tener una conexión muy personal. ¿Hay algún poema en particular dentro de Rimas que consideres más significativo? Uno de los poemas que más resuena conmigo es Elvira. En él, exploro la temática del amor idealizado y la pérdida. Es un poema que muchos encuentran conmovedor, ya que trata sobre el dolor de perder a un ser amado y la eterna búsqueda de consuelo. Rimas de Esteban Echeverría es una colección de poesía romántica publicada en 1837 y representa una de las primeras expresiones del romanticismo en la literatura argentina. La colección incluye una variedad de poemas que exploran temas como el amor, la soledad, el patriotismo y la naturaleza, reflejando la influencia europea y especialmente la sensibilidad romántica de autores como Lord Byron y Victor Hugo. Los poemas en Rimas abordan profundamente las emociones humanas y hacen uso de una rica imaginería para evocar la belleza y la tragedia de las pasiones. Echeverría utiliza el paisaje natural, no solo como fondo, sino también como un elemento que resuena con los estados emocionales de los personajes. Uno de los poemas más destacados de la colección es Elvira, donde el poeta lamenta la pérdida de un amor idealizado, mostrando la típica característica romántica de la melancolía y el anhelo por lo inalcanzable. Otros poemas tratan sobre la belleza del paisaje argentino, como Las Pampas, que Echeverría utiliza para fomentar un sentido de identidad nacional y un vínculo entre el paisaje y el estado emocional de sus personajes. Rimas también incluye La Cautiva, la que he mencionado y que, aunque a menudo se publica como una obra independiente, originalmente formó parte de esta colección. La Cautiva es un extenso poema narrativo que cuenta la historia de María y su esposo Brian, capturados por indígenas, lo cual es usado por Echeverría para explorar temas de civilización versus barbarie, un tema recurrente en su obra. La colección completa es un reflejo de la exploración de Echeverría sobre el ser humano y su entorno, utilizando el lenguaje poético para indagar en las profundidades de la experiencia y la emoción humana, y cómo éstas se entrelazan con el contexto social y natural de la Argentina del siglo XIX. Tus poemas claramente transmiten emociones profundas. Además de Rimas, ¿escribiste algún otro poema o colección que quisieras destacar? Aunque Rimas contiene gran parte de mi obra poética, también escribí varios poemas sueltos que fueron publicados en diferentes periódicos y revistas de la época. Estos textos solían ser respuestas a eventos culturales o políticos del momento, buscando siempre provocar reflexión y debate. Tu obra parece tener siempre un fuerte componente social y crítico. ¿Cómo crees que tus escritos han influido en la literatura argentina? Aspiro a que mis escritos hayan ayudado a abrir caminos para una literatura argentina más crítica y reflexiva. Mi objetivo siempre fue no solo entretener, sino también incitar a la reflexión sobre los problemas sociales y políticos de nuestra sociedad. Tú, 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 tú. Es hora de Silencio. Silencio eterno. Tapones de oído para tumbas. Silencio. Asegura que los ruidos molestos del cementerio nunca perturben su paz eterna. Oferta. Llévalos con un 75% de descuento. Solo hoy. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Nuestra conversación se desarrolla en un ambiente aún más sombrío y lúgubre, adecuado para profundizar en la gravedad de los temas discutidos. Nos encontramos en una antigua sala de lectura victoriana, iluminada solo por la luz mortecina de velas que arrojan sombras fantasmales sobre paredes adornadas con tapices que representan escenas melancólicas. Fuera, el viento aúlla como un coro de almas perdidas, y a través de las ventanas emplomadas, una luna llena baña la habitación con una luz plateada y espectra, creando un escenario casi sepulcral. Esteban, has abordado temas muy variados y profundos en tus obras. ¿Podrías hablarnos sobre los temas centrales que atraviesan tu escritura? Por supuesto. Uno de los temas más recurrentes en mi obra es la lucha entre la civilización y la barbarie. Este conflicto no solo refleja las tensiones sociales y políticas de la Argentina en mi época, sino que también busca provocar una reflexión sobre qué significa ser civilizado y cómo se define la identidad nacional frente a la opresión y el autoritarismo. A través de mis escritos, siempre he intentado explorar y cuestionar las estructuras que sostienen los ideales de civilización y barbarie. Para mí, civilización representa no solo el orden y la ley, que son esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad, sino también la iluminación cultural que viene de Europa, que considero crucial para el progreso de nuestro país. Contrariamente, la barbarie encapsula el atraso, el desorden, la ignorancia y sobre todo las formas de autoridad despóticas y opresivas que han caracterizado a ciertos periodos de nuestro gobierno. He visto cómo estos conceptos son utilizados a menudo para manipular y justificar acciones políticas que hacen poco para verdaderamente elevar el bienestar del pueblo o mejorar su calidad de vida. En mi crítica, deseo provocar en mis lectores una introspección sobre cómo estas ideas influyen en nuestra sociedad y cómo, bajo la fachada de la civilización, a veces se perpetran actos de verdadera barbarie. Creo que una verdadera civilización debe ser medida no solo por el cumplimiento de las leyes o la adopción de costumbres europeas, sino por cómo una sociedad trata a sus miembros más vulnerables y cómo se maneja la diversidad dentro de sus fronteras. La identidad nacional, por lo tanto, no debería construirse solo sobre la imitación de modelos externos, sino sobre la creación de un sistema que respete la dignidad humana y fomente la justicia y la igualdad para todos. A medida que Esteban detalla estos temas, las velas parpadean como si estuvieran reaccionando a la intensidad de sus palabras y las sombras en las paredes parecen moverse danzando al ritmo de una melodía no escuchada, haciendo que el escenario fúnebre resuene aún más con la profundidad de la discusión. En definitiva, a través de mi trabajo, busco desafiar a mis compatriotas a reconsiderar y redefinir lo que consideran verdaderos pilares de una sociedad civilizada y a resistir cualquier forma de autoridad que, en nombre del progreso o la estabilidad, pisotee los principios de libertad y equidad que deben ser la base de cualquier nación moderna. Ese tema es especialmente potente en El Matadero. ¿Podrías expandir un poco sobre cómo este tema se manifiesta en otras de tus obras? En La Cautiva, por ejemplo, el tema de la civilización versus barbarie se explora a través del encuentro y conflicto entre los colonos europeos y los indígenas. A través de la narrativa, intento mostrar la complejidad de estos encuentros, desafiando la idea de que la civilización es inherentemente superior a otras formas de organización social y cultural. Es interesante cómo usas diferentes formatos literarios para explorar estos temas. ¿Qué otros temas consideras fundamentales en tu trabajo? Otro tema importante que me ha movido profundamente a lo largo de mi carrera literaria es el idealismo y su impacto en la sociedad. En muchas de mis obras examino cómo los ideales, tanto políticos como personales, pueden conducir a conflictos, pero también a cambios significativos que remodelan el tejido de nuestra cultura y política. Este tema se refleja claramente en mi participación activa en la Asociación de Mayo, un grupo que fundé junto con otros pensadores progresistas, donde abogábamos fervientemente por reformas basadas en ideales ilustrados de libertad y justicia. Desde esta plataforma luchamos por un cambio social que no solo reformara las leyes, sino que también transformara las mentalidades. Creíamos que la verdadera emancipación de nuestra gente vendría a través de la educación y el fomento de un pensamiento crítico que desafiara las estructuras arcaicas y represivas. Nuestro idealismo no era meramente teórico, estaba arraigado en la urgente necesidad de enfrentar las desigualdades y la represión que manchaba en el paisaje político de Argentina en aquel entonces. Sin embargo, este camino hacia la reforma no estaba exento de obstáculos. Los ideales, por muy nobles que fueran, a menudo chocaban con la dura realidad del conservadurismo y el autoritarismo profundamente enraizados en la sociedad. Esta tensión entre el idealismo y la realidad política palpable se convirtió en un leitmotiv recurrente en mis escritos. Intenté capturar la lucha interna y externa que enfrentamos a aquellos que deseábamos ver a nuestra nación avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. La Asociación de Mayo se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, pero también en un blanco de crítica y represión por parte de los que veían nuestras ideas como una amenaza a su poder. A pesar de los riesgos, continuamos nuestra labor inspirados por la convicción de que cada paso hacia la ilustración de nuestro pueblo era un paso hacia su liberación. Reflexionando sobre esos días, me doy cuenta de que la lucha por los ideales es, en muchos sentidos, la lucha más pura y más difícil. Requiere un compromiso inquebrantable con la verdad y la justicia, así como la valentía de enfrentar las innumerables adversidades que surgen en el camino. A través de mi trabajo y mi vida he buscado encarnar este compromiso esperando que mis palabras y acciones inspiren a otros a llevar adelante la antorcha del idealismo, no sólo como un sueño de lo que podría ser, sino como una guía activa hacia lo que debe ser. Tus obras también parecen tener un fuerte componente emocional y humano. ¿Podrías hablar sobre cómo abordas las emociones y las relaciones humanas en tus escritos? Claro, la exploración de las emociones humanas es central en mis poemas, especialmente en rimas. Intento capturar la gama completa de emociones, desde el amor y la pasión hasta el miedo y la desesperación. Mi objetivo es conectar con el lector a un nivel emocional para que pueda verse reflejado en las experiencias y sentimientos de los personajes. Dentro de rimas busco desplegar un amplio espectro de sentimientos humanos a través de versos que no sólo narran historias, sino que también pintan paisajes emocionales. Por ejemplo, en poemas como Elvira, donde el dolor por la pérdida se mezcla con la belleza del recuerdo amoroso, pretendo que el lector sienta cada palabra como un eco de sus propias experiencias de amor y pérdida. Esta capacidad de buscar emociones es fundamental para el impacto de mi obra. Creo firmemente que la poesía debe ser una ventana a los estados más íntimos del ser, ofreciendo no sólo entretenimiento, sino también consuelo, comprensión y a veces catarsis. Al expresar emociones universales, los poemas de rimas invitan a los lectores a un viaje introspectivo donde pueden confrontar y reflexionar sobre sus propios sentimientos y experiencias. Por lo tanto, cada poema es una pieza cuidadosamente elaborada con el fin de resonar profundamente en el alma del lector. Me esfuerzo por utilizar el lenguaje no sólo como un medio de comunicación, sino como una herramienta para alcanzar la profundidad emocional, creando imágenes y ritmos que permanezcan con el lector mucho después de cerrar el libro. Así, al adentrarme en la complejidad de las emociones humanas en rimas, mi esperanza es dejar una huella duradera en el corazón y la mente del lector, proporcionando un espacio para la reflexión personal y quizás un mayor entendimiento de la naturaleza humana misma. Definitivamente tus escritos no sólo desafían intelectualmente, sino que también tocan el corazón. Esteban, ¿cómo esperas que estos temas resuenen con las generaciones futuras? Espero que mis obras inspiren a las generaciones futuras a cuestionar y reflexionar sobre su propia sociedad. Quiero que mi literatura sirva como un espejo en el que puedan mirarse para entender mejor no sólo su mundo, sino también a sí mismos. En cada línea que escribo busco plantear preguntas que resonarán en la mente de los lectores, impulsándolos a considerar aspectos de su vida y su comunidad que quizás den por sentados. La literatura, en su capacidad más poderosa, tiene el potencial no sólo de entretener, sino de iluminar y transformar. A través de personajes complejos y tramas envolventes, intenta ofrecer una visión crítica de la realidad, desafiando las percepciones convencionales y animando a un examen más profundo de los valores y normas sociales. La relevancia de mis scripts, espero, no se limite a una época o una generación. Aspiro a que cada poema, cada relato, continúe siendo pertinente, encontrando nuevos significados y resonancias a medida que cambian las épocas y evoluciona la sociedad. Quiero que mis palabras actúen como catalizadores para el autoexamen y la autoconciencia, permitiendo a los lectores de todas las edades y de diversos contextos ver más claramente las estructuras que configuran sus vidas. Por tanto, mi deseo es que, al mirar en el espejo que ofrece mi obra, las futuras generaciones no sólo reconozcan sus reflejos, sino que también perciban las múltiples capas de realidad que los conforman y rodean. Espero que este encuentro con la literatura les brinde las herramientas para cuestionar, reinterpretar y, en última instancia, mejorar el mundo en el que viven. Muchas gracias, Esteban, por compartir tan profundamente sobre los temas de tu obra. Es un testimonio de la riqueza y la relevancia de tu legado literario. ¡Tururururu! Introducing Glom Glow Ilumina su otro mundo Lámpara de tumba Glom Glow La lámpara que ilumina con energía espectral Nunca se apaga Oferta Dos por el precio de una Compra a crédito sin intereses Tururururu Tururururu Habíamos sumergido nuestra conversación en un estudio del siglo XIX cuyo aire se teñía de misterio e intimidad. Las paredes atestadas de estanterías guardaban libros antiguos cuyos lomos de cuero desgastado susurraban historias y secretos de épocas olvidadas. Dominando el centro de la habitación un escritorio de madera oscura se imponía majestuosamente sobre él descansaba un candelabro con velas encendidas. Las llamas arrojaban un resplandor suave pero inquietante que apenas iluminaba nuestros rostros pensativos casi como si temieran revelar demasiado. La niebla espesa y ominosa se cernía alrededor de la casa deslizándose por las ventanas entreabiertas en un intento persistente por invadir el espacio. Se mezclaba sutilmente con el aroma de tinta y papel viejo que impregnaba el aire creando una atmósfera cargada de un pasado literario que parecía vigilar cada palabra que pronunciábamos. En este escenario cargado de la esencia de un tiempo que ya no era el nuestro y el susurro de palabras antiguas encontrábamos el lugar perfecto para una discusión detallada y contemplativa sobre el arte de la escritura. Era como si cada sombra y cada eco en aquella habitación desearan participar en nuestro diálogo añadiendo una dimensión siniestra y casi sobrenatural a nuestra conversación. Esteban, hemos hablado mucho sobre los temas de tus obras pero me gustaría adentrarme ahora en tu estilo literario. ¿Cómo describirías tu enfoque estilístico en la escritura? Mi estilo literario siempre ha buscado ser claro y directo pero sin sacrificar la profundidad emocional y filosófica. En mis escritos trato de equilibrar la narrativa descriptiva con diálogos vivos que reflejen las complejidades del carácter humano. Me esfuerzo porque cada palabra transmita un significado más profundo buscando no solo contar una historia sino también evocar una experiencia sensorial y reflexiva en el lector. Desde el principio es considerado esencial que la claridad en la escritura no deba impedir la exploración de temas profundos y a menudo complejos. Creo que la literatura debe ser accesible permitiendo al mismo tiempo que el lector se sumerja en reflexiones filosóficas y emocionales que desafíen su percepción y enriquezcan su experiencia. La utilización de diálogos vivos es clave en este proceso. A través de ellos busco dar voz a diversas perspectivas permitiendo que los personajes no solo avancen en la trama sino que también expresen sus conflictos internos, sus sueños y sus contradicciones. Estos diálogos son ventanas a la psique de los personajes diseñados para resonar con los lectores y conectarlos emocionalmente con la narrativa. Además, me dedico a que cada descripción, cada escena no solo pinte un cuadro visual sino que también sugiera aromas, sonidos y texturas que sumerjan al lector en el mundo que estoy creando. Esta riqueza sensorial busca amplificar el impacto emocional de la historia haciendo que las experiencias de los personajes sean palpables y por ende más empáticas. En última instancia, mi objetivo es que mis escritos actúen como catalizadores de introspección y descubrimiento. Deseo que cada obra mía no sea solo una lectura sino una experiencia que invite a la reflexión, que aliente a los lectores a pensar y sentir profundamente y que los anime a cuestionar y a comprender mejor el complejo tejido de la vida humana. ¿Este equilibrio es palpable en tus obras? ¿Hay influencias particulares que hayan moldeado tu estilo? Absolutamente. Durante mis años en Europa me vi profundamente influenciado por el romanticismo, especialmente por autores como Lord Byron y Victor Hugo. Su capacidad para fusionar lo personal con lo político y su uso de la naturaleza como reflejo de las emociones humanas tuvieron un impacto significativo en mi forma de escribir. Trato de incorporar ese sentido de lo dramático y lo sublime en mis propias obras. Estos influyentes literatos no solo enriquecieron mi estilo sino que también moldearon mi visión del mundo y del arte. Byron, con su poesía apasionada y su vida tumultuosa, me enseñó cómo la literatura puede ser un vehículo para la expresión personal intensa, a menudo entrelazada con los grandes movimientos sociales y políticos de su tiempo. Por otro lado, Victor Hugo, con obras como Los Miserables y Nuestra Señora de París, me demostró el poder de la literatura para comentar y criticar las injusticias sociales mientras se construye un mundo narrativo absorbente y emotivo. De Byron adopté la idea del héroe byroniano, un personaje complicado, a menudo melancólico y atormentado por un pasado oscuro cuya individualidad y profundidad psicológica desafían las normas sociales y morales. Esta figura se ha convertido en un elemento recurrente en mis escritos, simbolizando la lucha entre el deseo personal y las restricciones impuestas por la sociedad. De Hugo aprendí a usar el entorno natural y urbano, no sólo como un telón de fondo para la acción, sino como un personaje en sí mismo que refleja y afecta las vidas de los personajes. En mi trabajo la naturaleza y la ciudad no son meros escenarios, sino fuerzas vivas que interactúan con los personajes, influyendo en sus emociones y decisiones. Así, mi escritura busca capturar la grandiosidad de lo sublime y lo dramático, infundiendo cada escena con una carga emocional que busca mover no sólo el corazón, sino también la mente del lector. Este enfoque no sólo enriquece la trama, sino que también profundiza la conexión emocional con el público, invitándolos a explorar los complejos entrelazamientos de la vida personal y política y cómo estos se reflejan y son moldeados por el mundo natural y construidos a su alrededor. Se nota esa influencia romántica, cómo adaptaste esos estilos europeos a un contexto argentino. Fue un desafío intrigante. Mi objetivo era tomar esos estilos europeos y darles un sello distintivamente argentino. Por ejemplo, en La cautiva utilizo el paisaje de las mampas no sólo como un escenario, sino como un personaje en sí mismo que refleja y amplifica las emociones de los protagonistas. Así, intento crear una experiencia literaria que sea universal en sus temas, pero profundamente arraigada en la identidad argentina. Al integrar estos elementos europeos en un contexto argentino, mi intención era construir puentes literarios que permitieran a los lectores de mi tierra sentirse conectados con las corrientes artísticas y culturales globales, mientras simultáneamente enraizaba firmemente la narrativa en nuestro propio suelo. Este enfoque permitió explorar las emociones humanas universales como el amor, el miedo, la libertad y la opresión dentro de un marco que era inequívocamente local y reconocible por mis compatriotas. El paisaje de las pampas con su vastedad y su belleza árida ofrecía el lienzo perfecto para este propósito. En la cautiva las pampas no son meramente un fondo para la acción, son un reflejo de los estados de ánimo de los personajes, sus luchas y sus aspiraciones. La inmensidad del paisaje resuena con la libertad anhelada por los protagonistas, mientras que su hostilidad refleja las fuerzas opresoras que enfrentan. Este método de personificación del paisaje me permitió explorar temas de libertad y opresión de manera que resonara tanto a nivel emocional como intelectual. Mi esperanza era que al hacerlo los lectores no solo se identificaran con los personajes y sus experiencias, sino que también reflexionaran sobre las realidades sociales y políticas de nuestra propia nación. Finalmente, mi obra busca ser un espejo en el que Argentina pueda verse reflejada no solo en términos de su paisaje, sino también en su espíritu y su gente. es un intento de capturar y comunicar la esencia de lo argentino no solo para nosotros mismos, sino para el mundo, demostrando que nuestra literatura y cultura tienen tanto que ofrecer al diálogo global. Además del romanticismo, incorporaste otros elementos o técnicas en tu... Sí, también me interesó explorar la estructura y la forma. Experimenté con diferentes estructuras poéticas y narrativas para mejor servir a la historia o al mensaje que quería transmitir en mis poemas. Por ejemplo, utilizo una variedad de metros y esquemas rítmicos para captar y mantener la tensión del lector, mientras que en mis narrativas la tensión y el ritmo son cuidadosamente construidos para construir hacia momentos de revelación o conflicto. Esta exploración no fue solo un ejercicio de estilo, sino una necesidad para profundizar la conexión emocional y cognitiva con mis lectores. Entendí que la forma en que una historia es contada puede ser tan poderosa como la historia misma. Al variar el metro y el ritmo en mis poemas, busco evocar diferentes emociones y respuestas sensoriales, lo que permite que cada verso resuene de manera única con quien lo lee. Por ejemplo, el uso de un ritmo rápido puede intensificar la sensagencia o ansiedad, mientras que un ritmo más lento y medido pueden invocar la reflexión o la soledad. En mis narrativas, la estructura juega un papel crucial en la construcción de la tensión dramática. Planifico cuidadosamente el flujo de la trama para asegurar que cada evento contribuya de manera significativa al desarrollo del conflicto y al crecimiento de los personajes. Esto no solo mantiene el interés del lector, sino que también crea un espacio narrativo en el que los momentos de revelación tienen un impacto más profundo y memorables. Esta atención al detalle en la forma y estructura de mis escritos es una declaración de mi respeto por el arte literario y por mis lectores. Creo firmemente que un escritor debe ser un artesano de palabras, alguien que moldea y adapta su lenguaje y sus técnicas para capturar con precisión y belleza la esencia de lo que desea expresar. Al fin y al cabo, mi objetivo es que cada obra que escribo no solo entretenga o informe, sino que también enriquezca y desafíe invitando a quienes se sumergen en sus páginas a ver y sentir el mundo de maneras nuevas y más matizadas. Ese cuidado en la forma ciertamente ayuda a profundizar el impacto de tus escritos. ¿Cómo esperas que tu estilo sea recibido y estudiado por futuros escritores y críticos? Espero que mi estilo sea visto no solo como un reflejo de mi tiempo y lugar, sino también como un ejemplo de cómo la literatura puede ser un puente entre culturas y épocas. Anhelo que futuros escritores y críticos encuentren en mi trabajo inspiración para explorar sus propias voces y estilos y que continúen la conversación entre el pasado y el presente que he intentado fomentar a través de mi escritura. En cada línea que escribo busco no solo capturar la esencia de la Argentina del siglo XIX, sino también trascenderla abordando temas universales y atemporales que pueden resonar con lectores de cualquier época y lugar. La literatura en su máxima expresión debe ser capaz de cruzar fronteras geográficas y temporales, llevando mensajes que son relevantes no solo para una sociedad específica en un momento dado, sino para la humanidad en conjunto. Asimismo, espero que mi enfoque de integrar la rica herencia cultural de nuestro país con influencias literarias globales sirva de inspiración para otros escritores. Quiero demostrar que es posible honrar nuestras raíces mientras se abraza la vasta riqueza de la literatura mundial. Este diálogo entre lo local y lo global es crucial para el desarrollo de una literatura que no solo describa el mundo, sino que también lo interprete y le dé forma. En última instancia, mi mayor deseo es que mi obra incite a otros a tomar la pluma y aportar sus propias perspectivas y voces al vasto tapiz de la narrativa mundial. La literatura es un diálogo continuo, una cadena de voces que se extiende a través del tiempo y el espacio y cada nuevo escritor que se inspira en el pasado y escribe para el futuro fortalece y enriquece esta conversación. Por lo tanto, mi legado, espero, será uno que aliente la experimentación y la exploración literaria y que impulse a los escritores no solo a reflejar sus sociedades sino también a desafiarlas y reimaginarlas. En este sentido, la literatura no es solo un espejo de la realidad sino también un martillo con el cual darle forma. Esteban, tus reflexiones no solo muestran la profundidad de tu obra sino también tu visión como escritor. Gracias por compartir tus pensamientos sobre tu estilo literario con nosotros. Prueba RipFlix Entretenimiento eterno Streaming para tumbas RipFlix Transmite películas y música directamente a su lápida Entretenimiento infinito para el más allá Oferta Suscripción anual con un 30% de descuento La conversación se había desplazado hacia un rincón oscuro y sombrío de una antigua biblioteca gótica. Las estanterías altas y polvorientas se alzaban formando un laberinto tenebroso repleto de volúmenes encuadernados en cuero que contenían obras olvidadas por el tiempo. Las sombras se alargaban y entrelazaban entre los estantes creando un laberinto visual que parecía retorcerse y moverse sutilmente como si estuviera vivo. Un único candelabro colgado del techo oscilaba suavemente proyectando un parpadeo irregular que arrojaba figuras danzantes sobre las paredes y el suelo. Fuera el viento aullaba melancólicamente haciendo que las ventanas de vidrio emplomado crujeran bajo su frío aliento y de vez en cuando un relámpago distante iluminaba la habitación con un destello siniestro. Este ambiente tétrico casi palpable era el telón de fondo perfecto para nuestra discusión sobre cómo las obras de Esteban Echeverría fueron recibidas en su tiempo evocando la sensación de confrontación y conflicto que a menudo enfrentaron sus escritos. Mientras hablábamos cada palabra resonaba en el aire cargado y la historia de su recepción crítica parecía cobrar vida tejida por la sombra que nos rodeaban. Esteban hemos explorado ampliamente tu estilo y tus temas me gustaría ahora hablar sobre la recepción de tus obras cómo fueron recibidas por la crítica y al público en tu tiempo. Mis obras especialmente las más críticas como El Matadero enfrentaron reacciones mixtas por un lado hubo quienes valoraron la honestidad y el coraje de denunciar las injusticias y la opresión del régimen de rosas. Estos lectores y críticos vieron mis escritos como una ventana necesaria hacia la realidad política y social de la Argentina de aquel entonces. Sin embargo no todas las reacciones fueron de apoyo o admiración. Algunos sectores particularmente aquellos más alineados con el régimen rosista o con una visión conservadora de la sociedad vieron mis obras con desdén o incluso hostilidad. Estas voces criticaron lo que consideraban una exageración de la realidad y un enfoque peligrosamente subversivo que según ellos podría incitar al desorden y la rebelión. A pesar de las críticas siempre he creído que el papel del escritor no es solo entretener sino también iluminar y cuestionar. Es mi convicción que la literatura debe servir como un medio para el debate y la reflexión un foro donde las ideas pueden ser discutidas y las realidades sociales pueden ser examinadas críticamente. En ese sentido el matadero no fue simplemente una obra literaria sino un acto político un desafío lanzado a la cara de un régimen autoritario. Esta polarización en torno a mis escritos refleja la división más amplia dentro de la sociedad argentina de la época. Por un lado un grupo creciente de intelectuales y ciudadanos comunes comenzaba a cuestionar y resistir las prácticas autoritarias del gobierno de Rosas. Por otro el régimen y sus partidarios continuaban ejerciendo una fuerte represión sobre cualquier forma de disidencia. Mi esperanza ha sido siempre que con el tiempo mis obras sean vistas no solo en el contexto de la lucha política de mi tiempo sino también como contribuciones duraderas a la literatura argentina y mundial. Deseo que futuros lectores y críticos reconozcan el valor de enfrentarse a los sistemas opresivos a través del arte y la literatura y que mi trabajo inspire a otros a alzar sus voces contra la injusticia sin importar la época o el lugar en el que se encuentren. ¿Es comprensible que obras tan provocativas generaran tanto apoyo como controversia? ¿Y qué puedes decir de los detractores? Bueno, también hubo quienes reaccionaron negativamente. Mis críticas al régimen rocista y mi abierta oposición a la dictadura me ganaron varios enemigos. Fui censurado y perseguido y mis obras fueron condenadas por sectores conservadores que veían en ellas una amenaza al orden establecido. Algunos críticos desestimaron mi trabajo como meramente subversivo o demasiado influenciado por ideales románticos europeos que consideraban ajenos a la realidad argentina. Esta adversidad no solo marcó mi carrera sino que también profundizó mi compromiso con la lucha por la libertad de expresión y la justicia social. A pesar de la censura y la persecución persistí en mi empeño de utilizar la literatura como una herramienta para desafiar y cuestionar el statu quo. En este contexto las dificultades que enfrenté no hicieron más que reafirmar la necesidad y la importancia de mi obra como medio de resistencia y crítica social. La hostilidad de ciertos sectores refleja el clima de represión que imperaba en la época donde cualquier señal de disidencia era rápidamente sofocada. Sin embargo es precisamente en estos momentos de mayor opresión donde creo que el arte y la literatura tienen un papel crucial que desempeñar. Al ofrecer nuevas perspectivas y cuestionar las narrativas dominantes obras como las mías intentan abrir un espacio para el diálogo y la reflexión que son esenciales para cualquier sociedad que aspire a ser libre y justa. El rechazo de algunos críticos a los ideales románticos de mis textos como elementos extranjeros refleja una visión limitada de lo que la literatura puede y debe hacer. Lejos de ser un simple trasplante de ideas europeas mi uso del romanticismo fue una forma de explorar y articular las aspiraciones y luchas específicas de nuestro contexto argentino. En lugar de disminuir la relevancia de mi obra creo que este enfoque la enriquece permitiendo un diálogo más rico entre diversas tradiciones literarias y la realidad política y social de mi país. En última instancia a pesar de las críticas y los desafíos es mi esperanza que con el tiempo mi legado inspire a futuras generaciones a valorar la importancia de la voz crítica en la literatura que mis escritos sirvan como recordatorio del poder del arte para cuestionar transformar y enriquecer nuestras vidas incluso o quizás especialmente en tiempos de adversidad. Debe haber sido desafiante enfrentarte a la oposición en ese contexto de censura y persecución ¿cómo mantenías tu integridad creativa? No fue fácil pero siempre creí firmemente en el poder de la literatura para iluminar las verdades más profundas de nuestra sociedad y promover el cambio. Me mantuve fiel a mis convicciones a pesar de los riesgos. Mis amigos y compañeros de ideales también fueron un gran apoyo ya que compartíamos la misma visión de un futuro más libre y justo para Argentina. En aquellos días oscuros y tumultuosos donde la expresión libre era a menudo sofocada bajo el peso de la censura y la persecución encontré en la literatura no solo un refugio sino también una poderosa herramienta de resistencia. A través de las palabras pude expresar aquello que tanto sentían y temían decir en voz alta. Cada frase que escribía era una pequeña victoria contra la opresión un acto de desafío que aunque peligroso era esencial para mantener viva la llama del cambio. A lo largo de este cambio la solidaridad y el apoyo mutuo entre aquellos que compartían mis ideales fueron cruciales. No solo me ofrecieron consuelo en momentos de desesperación sino que también reforzaron mi resolución de continuar luchando por nuestros ideales comunes. Juntos formamos un frente unido que a pesar de los desafíos y los peligros perseveró en la creencia de que un futuro mejor era posible. Nuestra colaboración y amistad se convirtieron en la base de un movimiento más amplio que buscaba reformas significativas en Argentina. Cada discusión cada obra publicada y cada reunión secreta eran pasos hacia ese futuro que anhelábamos y aunque los resultados no siempre fueron inmediatos y a menudo nos enfrentamos a reveses cada esfuerzo contribuyó a sembrar las semillas del cambio que esperábamos ver en nuestra sociedad. Así a pesar de las adversidades nunca dejé de creer en el impacto transformador de la literatura. Sigo convencido de que las palabras tienen el poder no sólo de reflejar la realidad sino también de moldearla de inspirar corazones y mentes y de abrir caminos hacia la libertad y la justicia para todos. Con esta convicción continúo mi labor esperanzado de que futuras generaciones puedan cosechar los frutos de estos esfuerzos y vivir en la Argentina que soñamos y por la que luchamos. Tu resiliencia es realmente admirable mirando hacia el futuro. ¿Cómo esperas que las generaciones futuras interpreten y reaccionen a tus obras? Espero que las generaciones futuras puedan ver mis obras como documentos de su tiempo pero también como expresiones de valores y aspiraciones universales. Deseo que mi literatura inspire a otros a pensar críticamente sobre su mundo y a luchar por la justicia y la verdad tal como yo lo intenté en mi época. Al escribir siempre he buscado no sólo capturar los eventos y los climas políticos específicos de mi tiempo sino también abordar temas que trascienden las épocas y las fronteras geográficas. Mi obra refleja las luchas humanas fundamentales contra la opresión y la injusticia temas que lamentablemente siguen siendo relevantes en muchas sociedades hoy en día. Quiero que mis textos sirvan como un faro para aquellos que buscan comprender mejor las dinámicas de poder y resistencia en sus propios contextos. Al ofrecer una mirada introspectiva y a menudo crítica de la sociedad argentina del siglo XIX espero proporcionar herramientas para que otros analicen y cuestionen los sistemas en los que viven. Asimismo aspiro a que mi literatura motive a las personas a no aceptar pasivamente las injusticias sino a involucrarse activamente en su comunidad y en los movimientos que buscan transformar la sociedad para mejor. En mis escritos intento demostrar que el cambio es posible cuando las personas están dispuestas a desafiar las normas y a luchar por lo que es justo. En definitiva mi mayor deseo es que al leer mis obras las futuras generaciones se inspiren para continuar la batalla que inicié una lucha por la verdad la justicia y la dignidad humana. Espero que encuentren en mis palabras el coraje para perseguir estos ideales y la pasión para defenderlos no importa los desafíos que enfrenten. Esteban tus palabras y obras continúan resonando y desafiando a cada nueva generación. Gracias por compartir tus experiencias y reflexiones sobre la crítica y recepción de tu trabajo. Descubre las Lux Lujo Eterno Joyería para el más allá Las Lux Joyas que decoran el espíritu no visibles para los vivos Oferta Compra ahora y paga al próximo año Precio contado Tururururu Tururururu Nos encontramos en un anfiteatro antiguo al atardecer donde las columnas desgastadas se bañan en los últimos rayos de sol envolviendo todo en tonos dorados mientras el cielo se viste de violetas y rosas Una mesa de piedra en el centro sostiene dos sillas enfrentadas testigos del diálogo trascendental que acaba de ocurrir El aire vibrante con el eco de nuestras palabras es acariciado por una brisa suave que trae consigo el murmullo de las hojas y el canto lejano de aves nocturnas En este lugar cargado de historia y resonancia literaria el tiempo parece detenerse permitiendo que las enseñanzas y reflexiones intercambiadas resonen más allá del momento Las sombras se alargan fundiéndose con la oscuridad que avanza creando un ambiente sereno y contemplativo El ambiente impregnado de sabiduría y memoria es un recordatorio silencioso de que las ideas y emociones compartidas no se desvanecerán con nuestro adiós sino que seguirán vivas inspirando y desafiando a futuras generaciones Aquí en este espacio casi fuera del tiempo las palabras persisten en el aire eco de un legado perdurable Esteban ha sido un verdadero honor hablar contigo hoy Tus palabras han sido tan iluminadoras como tus escritos y estoy seguro de que seguirán inspirando a generaciones venideras Ha sido un placer compartir este tiempo contigo y tus audiolectores Recuerda siempre que la literatura es un puente entre las almas y los tiempos que las palabras que hemos compartido hoy resuenen en la eternidad y animen a otros a buscar la verdad y la justicia Gracias Esteban Tu legado ciertamente perdurará y guiará a muchos en el camino hacia la comprensión y el cambio Adiós querido amigo La figura de Esteban comienza a desvanecerse dejando un resplandor suave que poco a poco se extingue como el último rayo de sol al atardecer La aplicación más allá me suena con un tono firme pero amigable Audiolecturas antes de que decidas volver a casa Recuerda que hay otros escritores esperando ser entrevistados Si eliges irte ahora los cupos disponibles podrían cederse a otro La oportunidad de explorar más allá sigue abierta Te quedarás para descubrir qué más pueden enseñarte estas voces del pasado Entiendo La responsabilidad y la oportunidad son grandes Me quedaré Hay mucho más que aprender y muchas más historias que necesitan ser contadas ¿Quién será el próximo escritor que tenga el honor de entrevistar? Aplicación más allá Contesta Excelente decisión Pronto te presentaremos al próximo escritor Prepárate para otra conversación inolvidable Con la promesa de nuevas iluminadoras entrevistas Audiolecturas se queda comprometido con la misión de dar vida a las voces del pasado guiando a sus audiolectores a través de un viaje literario sin igual Queridos audiolectores y queridas audiolectoras Ha sido un privilegio compartir con ustedes esta sesión tan especial Esteban Echeverría nos ha dejado con palabras que resuenan a través del tiempo llenas de sabiduría y desafíos que nos invitan a reflexionar y actuar Agradezco profundamente su compañía en este viaje a través de la literatura y la historia Espero que se hayan sentido tan inspirados como yo y que continúen explorando las profundidades de las palabras que pueden cambiar el mundo hasta nuestra próxima aventura en audiolecturas sigan leyendo sigan cuestionando y sobre todo sigan escuchando hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!